Quizá todo este proceso de desaparecer, digamos, a la expresión o a toda esta cultura, esta historia, estas imágenes, estos símbolos, los conquistadores efectivamente fueron tergiversando o dando otra significación a estos términos. Cuando llegué yo también en un momento a decir, bueno, ¿qué es lo que significa huaca? Porque en el sistema de haciendas efectivamente huaca era algo asqueroso, algo no recomendado, algo que no podía ser digno de conservarlo, tenerlo, por lo tanto había que desaparecerlos. Y obviamente cuando se refería así a algo de algún elemento, digamos, reprochable o no bienvenido, digamos, generalmente se lo decía, no, eso es huaca, déjelo, o huacalai, o en fin. Pero después cuando voy encontrando, digo, no, esto es una huaca, o este es el espacio sagrado, este es el espacio ceremonial. Entonces uno empieza a preguntarse, bueno, a ver, ¿qué mismo significa? Y ya en el proceso de reflexión, luego uno entiende y dice, claro, lo que hicieron es prácticamente dar esta otra significación para que nuestros pueblos, en definitiva, tengan esta otra significación y a la final, pues, lo entierren, pues, mantenga la memoria del olvido, digamos.